hola chicos como estan? espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video del canal y de la serie Jurassic Park y en nuestra ocasión vamos a hacer el recinto del tiranosaurio rech que lo iríamos a hacer acá ok volvimos y vamos a hacer el recinto del tiranosaurio rech aca primero vamos a hacer una estructura de como va a ser vamos a utilizar piedra, ladrillos de piedra y esto si esto si como si y ahora todo esto lo vamos a llenar de barracilla ahora para que no se aburren voy a hacer un pequeño corte para que no vean como lleno todo esto y ahora volvemos chicos ya volvemos ahora ya de una vez enjalo todo esto vamos a llenarlo de árboles vamos a necesitar un grate de rataño de roble y y polvo y polvo de hueso y ahora empiezo y empiezo y así y y y y y y y con esto ya estaría pero agregaremos unos 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 cuadros sí pero no van a ser cuadros así original de minecraft van a ser de y y y vamos a hacer esto y ahora sí y y y todo esto y esto lo quito y ahora esto y y y así y y y y como las puertas están hasta allá pues en próximos videos haremos un camino de acá hasta la jaula el tiranosaurio que antes de eso vamos a poner acá el recinto de uno de la muerte de la muerte de un personaje jurassic park muy brutal y ahora vamos con lo que posiblemente todos ancianos poner al tiranosaurio red y ahora y le ponemos y la y y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó dejen su like suscríbanse comenten y compartan el video con sus amigos así que chicos nos vemos en la próxima en el próximo video bye tío 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 gracias